Ya la Fiscal General de la República ejerció su derecho. ¿Cómo vio el proceso fiscal y, por supuesto, cómo ha visto el desarrollo hasta este momento de este proceso electoral en cuanto al tema de los delitos electorales específicamente? Muy buenos días. Acabo de ejercer el derecho al voto. De verdad que es muy fácil, sencillo y muy rápido. Yo invito, en consecuencia, a todos los venezolanos a que vengan a votar, porque es muy sencillo. Y, además, con mucha normalidad, con mucha tranquilidad. Así mismo está el país. Hay mucha tranquilidad y normalidad en todo el proceso electoral a nivel nacional. Es muy breve y yo veo también que hay mucha seguridad para garantizarle la tranquilidad a los venezolanos. Es decir, que ustedes pueden salir tranquilamente a votar porque está desplegado el Plan República, la Operación República, que le está garantizando la seguridad a las personas para que puedan desplazarse tranquilamente a los distintos centros electorales. Y es muy rápido el proceso. Igualmente, yo quiero hacer un llamado a los distintos voceros de los partidos políticos a que no le dé información incierta a su militancia, porque esto puede ser generar o alterar la paz y la tranquilidad con que se ha venido desarrollando este proceso electoral y pudiera también, con esas informaciones falsas, generar intranquilidad. ¿A qué información se refiere, Fica? No, a ninguna en particular. Es un llamado en general en este momento y una vez concluidas las elecciones también. ¿Fica el que se refiere sobre el robo? Ya va, ya va, ya va. El llamado es a todas las organizaciones políticas a que los llamados, sobre todo los dirigentes, los llamados a su militancia, sea a la paz, a la tranquilidad y en ningún momento a perturbar la tranquilidad con que ha venido desarrollándose este proceso electoral. El Ministerio Público sigue desplegado con todos sus fiscales, tres mil quinientos funcionarios a nivel nacional, de ellos dos mil setecientos fiscales desplegados para garantizar no solamente el derecho al voto, sino también una sanción, las sanciones en caso de que haya la comisión de algún delito. Por supuesto, una vez cumplido el debido proceso. Sobre el robo de fusiles, una información que fue que atacaron varios centros donde estaba Plan República y habría fallecido un Guardia Nacional. ¿Qué información tiene la Fiscalía al respecto? Mira, no. Hasta ahora solamente se han registrado dos eventos a nivel nacional. Uno de ellos en Ocumare del Tuy, donde una persona pretendió ingresar al centro de votación electoral cortando un arma de fuego. Fue abordado y no trascendió más. O sea, fue resuelto inmediatamente. El otro evento que tenemos fue en el día de ayer. Ciertamente fue... unas personas trataron de ingresar a un centro de votación en Altagracia de Orituco, creo que fue. Por aquí tengo la información exactamente. El lugar del suceso fue exactamente Guayabal, en el estado de Aragua. Allí resultó, falleció una de las personas que pretendió ingresar al centro de votación, perdió la vida y resultaron heridos tres funcionarios de la Fuerza Armada. Las armas ya fueron recuperadas y, bueno, inmediatamente se abordó la situación y se logró controlar todo. Lamentablemente, tres funcionarios resultaron heridos, pero heridas leves. ¿Y en Caucahuita, metálico? ¿En todo el proceso electoral se ha venido desempeñando en todo el directorio nacional? En todo el país, el proceso electoral se ha venido desarrollando con absoluta normalidad. No hemos recibido reporte de ningún otro hecho delictivo. Solamente estos dos a los cuales hice mención. Bueno, el día de ayer, donde no había comenzado el proceso electoral, y en el día de hoy una persona que pretendió ingresar con arma de fuego a un centro de votación. ¿En dónde fue el centro? En Okumare del Tuy, Estado Miranda. Pero de resto, no hay ninguna irregularidad. Todo el proceso electoral se ha venido desarrollando con absoluta normalidad, con absoluta tranquilidad. El proceso de votación es muy rápido, es fácil, sencillo. Por eso yo estoy invitando a todos los venezolanos a que puedan ejercer su derecho al voto. Sí, mira, estuvimos revisando la sentencia del ciudadano Leopoldo López y la inhabilitación de la Contraloría General de la República. Ciertamente, él está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. En consecuencia, tiene plena vigencia el ejercicio del derecho al voto. Como él ha solicitado tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público que se le permita el ejercicio del derecho al voto, el Ministerio Público en la mañana de hoy va a dirigir una comunicación al Consejo Nacional Electoral a los fines de que trasladen una mesa hasta el sitio donde le corresponde votar para que pueda ejercer su derecho al voto. Gracias. ¿Qué es el proceso electoral que se está tomando en cuenta que los representantes al Poder Judicial no dicen importancia para los venezolanos? ¿La declaración? Todo proceso electoral es muy importante para todos los venezolanos porque ahí se demuestra la vocación democrática del pueblo venezolano y también de las instituciones del Estado venezolano. En Venezuela, en los últimos años, en los últimos 16 años, hemos tenido un alto número de elecciones que han reflejado la voluntad popular. El resultado que ha emitido el Consejo Nacional Electoral siempre refleja la voluntad popular. Y yo estoy convencida, segura, de que esta elección igualmente nos vamos a encontrar con que la voluntad popular es la que va a imperar. No, solamente de acuerdo a lo que también Daniel Ceballos está a casa por cárcel y estudiantes que están presos que quieren, han manifestado su derecho de querer votar. Bueno, nosotros no hemos recibido ninguna solicitud de ellos. Palabras de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, luego de ejercer su derecho al voto en primera instancia, ha dicho que es un proceso realmente fácil y sencillo. Invitó a todos los venezolanos el día de hoy, por supuesto, a votar. Se ha referido al tema de los delitos electorales. Solamente un evento ha ocurrido el día de hoy en Okumare, el día de hoy en el Estado Miranda, una persona que intentó ingresar a un centro electoral con un arma de fuego. La situación fue solventada de inmediato. También refirió sobre una situación ocurrida el día de ayer en el Estado Aragua, donde algunas personas intentaron ingresar a un centro electoral. Hubo una situación irregular. Tres efectivos del PAN República resultaron heridos. Y una persona fallecida de las que intentó ingresar al centro ha informado así Ortega Díaz. También ha dicho que va a estar bien pendiente. Son 3.500 los funcionarios que se han desplegado desde esta institución de administración de justicia para el día de hoy estar bien pendiente de toda la dinámica electoral. Ha dicho que se ha enviado una comunicación. En el caso específico del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, que ha dirigido una comunicación por parte de la Fiscalía, previa solicitud que hizo Leopoldo López para que pudiera ejercer su derecho al voto, se envía una comunicación. Así lo ha informado Ortega Díaz al Consejo Nacional Electoral, para que éste haga las gestiones. Y este dirigente de Voluntad Popular pueda ejercer su derecho al voto, ya que la inhabilitación administrativa impuesta por la Contraloría General de la República no lo inhabilita, valga la redundancia, amigos de Noticias Globovisión, a el ejercer su derecho al voto. Así lo ha informado Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República.